Un grupo de pequeños agricultores se reunió hoy en la Plaza de Armas de Linares, y no precisamente para manifestarse por algo negativo, sino que para mostrarse ante la ciudadanía y dar gracias por el apoyo recibido. Nuestro objetivo de nuestra marcha de darnos a conocer acá en la plaza es para que la ciudadanía linarense sepa de nosotros, porque nosotros todos los veranos trabajábamos en un lugar que suarrendábamos y ahora somos ya una organización y somos autónomos, entonces queremos que la ciudadanía realmente sepa de nuestra actividad que vendemos todos los veranos los agricultores nuestros productos. Otro de los objetivos tiene que ver con la adquisición de un espacio propio para poder comercializar sus productos. Lo que viene como mesa de trabajo es muy productivo, tiene mucho futuro, así que esperamos tenerlo siempre aquí cerquita de nosotros, porque no tenemos esta posibilidad mucho de las cámaras, hacemos bien rústico todo, pero no ha resultado tan bien, que estamos felices y por eso estamos agradeciendo. Desde el municipio manifestaron que están trabajando en conjunto para lograr los objetivos, ya que es una deuda pendiente que tienen con los agricultores de la zona. Nosotros tenemos compromisos pendientes con nuestros agricultores, no tan solo con este grupo que está marchando, sino que en general, pero hay un tema puntual de ellos donde buscan un terreno, donde buscan algunos apoyos y que esperar que nosotros como Consejo Municipal, en este caso como administración, podamos darle la tranquilidad y la seguridad. Quieren luchar para que esto no se pierda, se siga fortaleciendo frente a las grandes empresas agroindustriales que hoy día están a nivel nacional. Sin duda es importante que se valore y se cumpla con los compromisos existentes con los agricultores, ya que su trabajo es uno de los más importantes dentro de la región.